Veamos el siguiente ejercicio sobre radicales infinitos. En este caso nos dan este ejercicio. Nos piden calcular el valor de A, que es esa expresión, que es una expresión radical continua y es constante. Quiere decir, tengo raíz de 3 que multiplica raíz de 2 por raíz de 3 por raíz de 2 infinito. O sea, una raíz dentro de otra raíz y esto continúa hasta el infinito. Por eso es un radical infinito. A veces hay sumas, a veces hay diferencias, a veces hay divisiones. En este caso está multiplicado. O sea, la raíz exterior multiplica a la raíz interior y así sucesivamente hasta el infinito. Preferencia que los valores son constantes. 3, 2, 3, 2, o sea, se van alternando, son constantes. En estos ejercicios hay una forma muy sencilla de resolverlo. Aparentemente es muy complicado y muchos estudiantes plantean, profes, son muy difíciles, ¿cómo se hace esto? Vamos a darle la idea para todos estos tipos de ejercicios, que son infinitos. En realidad, en realidad, cuando se calcula este valor, se está calculando el valor aproximado de esa expresión. O sea, en otras palabras, esa expresión radical converge, o sea, tiende a un valor determinado. O sea, tiene un límite, una expresión que ella se acerca a ese valor. Entonces, lo que vamos a buscar es el valor para el cual ella se acerca a esa expresión, o sea, donde ella converge, donde ella determina el valor, los valores máximos a los cuales se va a acercar. A medida que tomo más expresiones, más exacto va a ser el valor de la A. Ejemplo, si solamente toma valor de raíz de 3, sería 1.73. Pero si busco la raíz de 2, tendría 1.41, lo multiplico por 3 y después le busco las raíces. O sea, esto va aumentando el valor a medida que busco más valores de las raíces, más términos calculó. Pero siempre esos valores van a ver que están en un rango de una aproximación a un número. Y ese es el número al cual tiende esa expresión. ¿Qué es lo que queremos buscar? O sea, ¿qué tiene esa expresión? ¿Cuál es el valor al cual se aproxima? Como es un radical infinito y es constante, o sea, todas las expresiones son iguales, entonces la idea aquí sería esta que está aquí. Vamos a tomar de esa expresión completa una expresión que esté dentro de ella, o sea, una sub-expresión que sea igual a la expresión exterior. La expresión comienza con raíz de 3, pero, y voy a enmarcarlo aquí, si ustedes se fijan, a partir de aquí tengo también raíz de 3 que multiplica dentro a raíz de 2 por, aquí vendría raíz de 3, por raíz de 2, por raíz de 3 y así hasta el infinito. Es decir, esta expresión que está aquí es la misma expresión completa porque las dos tienden al infinito, o sea, no hay diferencia entre toda esa expresión y esta expresión. Esta expresión, a partir de aquí, de raíz de 3 por raíz de 2 hasta el infinito, va a tender, a acercarse a un valor igual que el que está de afuera. Es el mismo porque la diferencia es muy poca, o sea, vamos a tender siempre al mismo valor, porque tienden al infinito. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a tratar de acortar estos elementos y a partir de la primera, que es 3, vamos a tomar una expresión igual a ella, que es esta que está aquí. Entonces, esta expresión que está aquí, vuelve a ser la expresión a, y la voy a marcar aquí. Todo esto no es más que A. Entonces, vamos a hacer una sustitución, en este caso, toda esa expresión a partir de la raíz de 3, vamos a sustituirla por A. Y entonces me quedaría A igual, y aquí va a quedarme entonces, sencillamente, la raíz de 3 por la raíz de 2, fíjense cómo va a quedarse esta expresión aquí. Y esta expresión que está aquí adentro es A, que me quedaría multiplicado por el 2. Me quedaría en esta posición. Vamos a escribirlo, o colocarlo en el color que estaban planteando, el color morado que estaba aquí, para que vean la diferencia. Aquí nos quedaría en esta posición. Fíjense, lo que hemos hecho es sustituir la misma expresión por A. Esta expresión, esta expresión completa, va a multiplicar al 2 dentro de la raíz de esta. Y nos queda esta expresión, más sencilla. Fíjense que si usted sustituye la A de nuevo, daría nuestra expresión, o sea, daría hasta el infinito. Y hemos acortado el infinito a una expresión que tiende a un número determinado. Entonces, a partir de ahí, vamos a resolverlo. Tengo una ecuación, en este caso, una variable que es A, y tengo una raíz exterior, otra raíz interior, tengo una raíz y una raíz. ¿Y cómo eliminamos las raíces? Bueno, ya esto se convirtió en una ecuación radical. Sencillamente, vamos a elevar, como es raíz cuadrada a la exterior, vamos a elevar al cuadrado la expresión completa. Elevo al cuadrado a ambos miembros. Y a elevar al cuadrado a ambos miembros, podría simplificar, en este caso, la raíz exterior, que es la del 3, y me quedaría A elevado al cuadrado, igual, aquí simplifico esta raíz con este cuadrado, y me quedaría 3 raíz de 2A. Fíjense lo que me ha quedado en esta expresión. ¿Cómo va a quedar? Bien. Y a eliminar la raíz exterior. Ahora es la falta de eliminar esta raíz que está aquí. Pero, antes de eliminar esta raíz, vamos a tomarla como una propiedad. Y este 3, vamos a introducirlo dentro de la raíz. Nos quedaría A al cuadrado, lo que estoy aplicando son propiedades de los radicales, A al cuadrado igual, si este 3 es exterior y lo introduzco a la raíz, él entraría como 3 al cuadrado, que es decir, me quedaría raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2A. Es lo que va a quedarme en esa expresión. Si usted va a hacer lo contrario, en este caso, si va a extraer 3, como está al cuadrado, saldría 3, que es el lomo que está aquí. Vamos a efectuar esta operación que está aquí. Vamos a efectuarla. Vamos a separar aquí la pizarra real. Aquí nos cabe toda la respuesta del ejercicio. Como veis, se ha convertido en un ejercicio muy sencillo, tradicional. Me quedaría por aquí A elevado al cuadrado igual, 3 al cuadrado es 9 por 2, me quedaría 18. Me quedaría raíz de 18 por A. Es lo que me ha quedado. 18 por A. La pregunta, bueno, tengo otra raíz, ¿cómo la elimino? Volviendo elevado al cuadrado a ambos miembros. Vamos a elevar al cuadrado el miembro izquierdo. Y para eliminar la raíz, vamos a elevar de nuevo elevado al cuadrado el miembro derecho. En el izquierdo me quedó A al cuadrado al cuadrado. Me quedaría entonces A elevado a la 4. Igual, aquí simplifico, y me quedaría 18 por A. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar estos términos a nuestra izquierda. A a la 4 menos 18 por A igual a 0. Vamos a sacar factor común A. Ya sería álgebra. Nos quedaría por aquí A elevado a la 3 menos 18 igual a 0. Recordemos, si un producto es 0, tenemos entonces que el primer factor va a ser igual a 0. O el segundo factor, que es A elevado a la 3 menos 18 va a ser igual a 0. A no puede ser 0, porque esa expresión es mayor que 0. Y eso me quedaría A a la 3 igual a 18, donde A sería en este caso raíz cuadrada, en este caso raíz cúbica, porque está la 3 de 18. Y hemos obtenido entonces aquí el valor de esa expresión. Entonces, esa expresión tiende a la raíz cúbica, en este caso, de 18. Con esto terminamos el ejercicio. Espero que les haya satisfecho la explicación de cómo se resuelven el tipo de ejercicio. Like y suscríbanse.